bueno vamos a hacer otro nivel no sé de qué no lo sé vamos a hacer con el estilo 3d war por lo menos para un par de niveles más solamente por decir la temática no es que me agrada mucho es mi menos favorito de todos nada eso mentira mi menos favorito es el niño simplemente porque es medio complicado pero está vamos a ver un 2 3 4 5 me falta un 4 podría ser un 5 cada 4 niveles tengo de un 4 al 12 sería pero ahora así que vamos a hacer uno bastante simple pam 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 ya tengo vamos a hacer una especie de carrera vamos a cerrar por acá ups los primeros a hacer vamos a cerrar y lo sé un un poco tal vez se me complique demasiado si me enfoco demasiado en aquello y bien le metí en un límite superior necesito un límite inferior dije en verio ahora ahora sí hasta dónde vamos a ver vamos a ver y a bajar por acá bien y hacemos si hacemos una base hace inicial lo vamos a borrando de a poco hasta el infinito y más allá construir y bailar por todos lados lados y hacemos otra base seguimos 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 al infinito seguimos adiós 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 y adiós hay muchos me quedaron muchos de esto que no me gustan no todo nivelado todo nivelado bien entonces en principio vamos a hacer esto bien y vamos a necesito una bola de pinchos grande que es tomando a nuestro querido amigo spike y como le damos la de pinchos y colocando el mundo y esto para que en teoría salga más rápido tubería roja y otra cosa que quiero utilizar es esto esto a ver si funciona como pienso que va a funcionar no 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 pero vamos a hacer además 110 segundos que el segundo haga esto así que obligue obligue a tener que esperar que la deje mucho atrás así y así a ver más a la derecha bien no para a ver y ahí está bien más o menos bien bien y por aquí acá listo acá listo para casi golpeado y hago que bloque tiene un bloque de estos ya no romper los grandes para y qué pasa si no creo que destruye el paulo pero voy a hacer esto jaja puedo ser es tú 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 puedo hacer esto un poquito más aquí ahí va o queda raro un poco más abajo pero tendría que dejarlo caer para acá y y y y y y y como que sería mejor así un juego más drama cambio dinámica y por acá dejamos aquí un hueco también hacemos eso y acá cambiamos otra vez a la planta bien aquí vamos a bien 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 por acá déjame ahora y cerramos dejamos abierto aquí un poco no puedo colocar más de esto mentira que tiene un límite no, no puedo colocar más voy a cortar dos no recuerdo si puedo hacer ahí va, eso es lo que quería ver me queda abundante bueno, más o menos no, o sea puedo evitar no hacer tantos de eso y enfocarme en otra cosa voy a hacer una así un sector así y colocar aquí un par de fibros esta vez un poco trillado o no, no lo sé voy a colocar acá un par de bombas para que no se vea demasiado solo ahí va uno por acá ahí necesita eso así que voy a colocar otro por acá para esto porque querría yo quiero que vaya para el otro lado entonces si llega tengo que probar si llega tengo que probar si llega llegar, llegará y si el tema es que ahí llega viste por ejemplo es algo que no me gustaría para llegar, llega pero yo no voy a hacer esto voy a bajar esto para acá voy a subir mmm mmm que otra cosa puedo hacer si no vamos a bajarlo así vamos a bajarlo así vamos a bajarle esto acá esto acá de acá hasta el término entonces necesito que esté un poco más antes aquí y tal vez que llegue hasta acá nada más realmente llegue acá saltando si llega apenas pero está lo puedo ignorar voy a bajar eso que sea a propósito hasta acá acá que podemos aplicar nada vamos a colocar aquí el sonido de Mario Kart ahí para que le dé una algo algo más apropiado no lo que se hace agregamos a Mario para que dure toda la partida vamos aquí las partes y colocamos esto un poquito más atrás ahí va con eso ya da what ah pero ahí no llega o si ahí ahí se quedó me gustan de mejor y vamos por aquí es un proyecto simple ser algo un poquito más diferente de lo que he hecho antes todas las cosas clásicas poco algo de más desafío ups un poquito más rápido no sé si puedo bajarle un poco la velocidad con esto o qué a ver hay algo que lo frene hay algo que te frene bola gigante pinchos para eso si te voy a poner unos caminadores si quiere que se frene sino 6 y si todo para darle algo que lo frene lamentablemente necesito caminadores en esta versión creo que no y si no de las cosas que empuja pero no sé si lo llegan a romper ese es el tema hay que hacer estos trampolines entonces a ver pero freno un poco y el bar de renuncia intentar poder una g y por aquí u2 uy no sé a ver si acá eliminó tierra por la interacción no sé si es que queda en segundo plano o salta y al mismo tiempo no deja pasar vamos a ver nada desaparece clásica clásica a ver a ver tururú turú hay por ahora tema que creo que no pierde la velocidad que quiero que pierda vamos a ver intentar de nuevo no creo que freno un poco si no es lo que esperaba pero frío no eso no había llegado antes así que es una especie de freno de mano igual no es suficiente porque ahí quiero que frene de veritas de veritas necesito que frene necesito que lo haga ahí no puedo controlar más solamente puedo hacer una base más entonces para este lado por lo menos ok y y y acá no puedo pero acá arriba sí pudo no necesito que golpea y y ahí después de golpear sí y más que tanto lo puede frenar ahora bien acá vamos bien a ella es demasiado y el todo acá tendría que hacer que algo a ver si puedo hacer un boom pero estoy en el supermercado igual no puedo saber que si está aquí pero puedo hacer algo que lo golpe sin previo aviso eso sirvo a ver uops bien bien ahí ya no tuvo problemas y ahí ya llega el punto de donde había quedado acá por echar las trampolines un poco pero unos obstáculos de pinchos con trampolines a ver en tanto tendría que poner a cada uno y acá tipo unas monedas y ya un rato a ver que están todos los saltos también golpea pero hoy sí vamos a ahorrar este vamos a hacerlo saltar por acá ah 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 y estaba en el tema que se saltaba atrás para que más haga un poco salto de precisión otro chic donde está el bloque vamos a hacer esto así esta vez tan simple como esto y acá algo tan simple como esto necesitaría algo más cercano para que todo el mundo lo puede ser y permite nuevo y yo creo que no me queda otro más nada más 2 2 2 2 2 2 ah pero el último Que debería usarlo también para esto Pero quiero usarlo acá para A ver, a ver, a ver, a ver A ver, no, no llega, en teoría Ah, con el triple salto Acá no hay triple salto, no, no, si hay triple salto acá Ah, pero tiene que hacer el sprint O no No, se ve que no Ah, me hace complicado sacar los on-off Era una decisión que quería hacer Pero vamos a tenerlo simple Vamos a mantenerlo simple Que estoy caiga por acá Y que esto Se activa el tacto Bueno, tacto Una de las formas de así, no Y... Un poquito más arriba Deje un poquito nada más Un poquito A ver, vamos a probarlo todo Buah, hace gusto Voy por el chabrachado Para sacar a segú Adiós 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 como que nada no le pudo ser mucho drama tampoco con ocho segundos es hora y ahora a colocar las moneditas moneditos a las 4 dije 4 a 5 bien 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 c'est c'est acá no sé por si es el proceso cargado que un poco de espacio y que se complica un poco más y la necesidad de hacer lo más complicado mmm no se van a follow the spike wow that spike wow spike wow que no me agrada mucho el fuego para que parezca más amenazante pero tal vez es demasiado no ah si te y 2 a ver si podemos subirlo o la que más detrás a la lava es una experiencia diferente o ya no puedo hacer la magia de antes se terminó bien no no yo me voy a traer ni no maldición y eso que antes le podría sacar ventaja pero claro esa parte le podría ser mucho más rápido sin la lava ah solta eso le podía empujar esto me demoraba menos porque yo lo he hecho a la ventaja no estarán la lava le agregó un momento bastante más complicado pero va a hacer algo que salga de lo básico parece que nadie le gusta o sea que lamentablemente que tenemos modificarlo para que esto esté más bajo y golpeable y que sea a propósito que se pueda hacer antes de hacer eso para que sea más para que sea más un obstáculo que una ayuda en sí bien no el bloque ese que le agregue lo hizo mucho más picante fue un poco más la vericia mismo del jugador y con la vida del personaje por eso no ahora pegan más los más a ver bueno los fire mario a crear la moneda como tonto a ese espacio me barulho un poco a a a a a a a a a Muy bien.